Si no existiesen esas canciones yo no hubiera podido cantar. Muy bien contado, encantado. Ni yo hubiera ido a Estados Unidos. Bueno, bueno. Vale, bueno. ¿Les dejamos solos para que interpreten? Oye, os entendéis muy bien, ¿no? Musicalmente. Os dejamos solos y a ver qué sale de él. De acuerdo. ¿Te parece bien? Y para que deleiten a nuestro público en noches de gala. Venga. Gracias a Maya y Juan Carlos Calderón. Vamos, otra vez. He pensado que te he hecho una pequeña preparación a piano, muy pobre, sin orquestra ni nada, de tres temas que son creo que muy carismáticos, muy emblemáticos, tú y míos, que son Tómame, Déjame, la otra España y eres tú. ¿Te vale? Venga, vale. Vale. A ver. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar, no me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Con sombrero de ala ancha y un clavel en la sola cuando Juan se hizo a la mar. Con la tierra a sus espaldas, con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh, marinero. 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 de mi paz. Gracias. Gracias. Extraordinario. Vaya dúo. Mira Joaquín como se llama. Gracias, se lo merecen de todas formas.